1, 2, 3 Un día se armó un pleito Y yo estaba cantando Me metí para el baño Ahí no me fue bien Porque el baño se quedó condenado Y yo ¡Hey! ¡Hey! Boceando Y ahí yo estaba Cuando iba a entrar al sitio Averiguaba al sitio primero Y yo estaba No ¿Y lo del macho de la bachata? ¿De cuándo es? ¿Qué otro de los nombres Que usted se le conoció? Bueno, eso es en lo humilde Porque yo me hacía mucha cleneja Y como yo bailo mucho en el escenario Y veo muchas cosas Y los hombres dicen Con las mujeres que andan Y dicen A mí me gusta verlo como él baila ¿Sabes qué le dice el hombre? Él es pájaro Ahí me tuve que meter El macho de la bachata Para marear la bachata Porque ya en toda la fiesta Dí que Dí que él es raro Pero oye, oye el tono ¿Cómo es? El macho de la bachata Hay que decirlo así Porque me tiene Me tiene cruzado Y él En ese tiempo Los dueños negocios Lo ponían Tú ves Le decían Aparte a él Oye, el tono Estaba hablando de ti Muchísimas cosas Yo quiero que tú En la fiesta Que yo voy a hacer con ustedes Y tú lo acabes Métate todas las canciones Y iba otro Y me decían a mí Tú sabes que Estaba hablando de ti muchísimo Juan Bautista Digo yo ¿Cómo así? Porque yo me lo he hecho Con ese hombre No, es que yo quiero Ya que tú vayas Le tiras todo lo que tú tienes Era que no ponían la gente en eso Pero él Ya se puso Que se metió por un camino malo Usted sabe más o menos Entonces le tiró un tema Señora, no sé por qué Es que a mí me tiran tanto Si yo vivo de los míos Nada de vivo Amor de tanto Muchos cantantes más viejos Comenzan primero que yo Y hoy no tienen de nada Porque se lo meten todo Dijo Teno personal Teno personal Ahí viene la banda De la pelea con la mía Los grupos O sea que la tiradera de ahora Eso son Estamos hablando En los 90 Todo eso Sí, sí, sí Pero la tiradera de ahora Eso es musical En el despelear De verdad Señores, estoy feliz Contentísima Estamos dando seguimiento A nuestra serie Del especial De los bachateros Y está con nosotros Una leyenda Dios mío De la música de Amargue Por tantos años Uno de los pioneros del este Porque la bachata Tiene mucha incidencia En el norte Tenemos el sorterito del sur Pero también tenemos Al sorterito del este Tony Berro Ahí vámonos Ahí vámonos 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 La coña estaba cantando Que ella a mi menos Aquí estamos Más que Qué feliz El estar acá Tenía ese deseo De Soy su fan Suya en particular Gracias Y algún día estaremos De ahí a ahí Y aquí estamos Gracias por invitarme Pues usted no sabía Que yo también Soy fan suya Porque si no cantamos Ahí vámonos Así que se cierran Un saludo a las mujeres De la peña Así que se cierra Con vámonos De que suba Que nos vamos Ya en la fiesta Que yo toco eso La gente dice Se va el hombre Ah verdad que sí Pero yo lo que hago Lo cambié por otro Pero yo me dice No hay que hacerlo Porque es el tema Que está sonando Que está sonando De que año es ese tema Maestro Ese tema fue grabado En el 90 Y 94 Señores Ustedes están oyendo 1994 Cuantos años son Sí Salculan ahí Estamos en el 2023 30 años ¿Qué es lo que ha pasado Con este resurgir Tony Berroa Cuando se habla De ahí vámonos Fue por la pandemia Fue DJ Adoni Es parte de la nueva ola De las bachatas viejas Que han resucitado Yo considero Que Tú sabes Que hay muchos géneros Del género urbano Como decir Reggaetón Y todo eso Todo ese tipo de música Estuvieron un tiempo Que opacaban Las otras Generaciones de música Como bachata Incluso el merengue Tú sabes Que puso Como esa gente Entraron Pero como ellos Comenzaron a grabar Cosas de doble sentido Ahí que fueron Fueron decayendo un poco Porque quitaron La cuestión De doble sentido Ahí fue Que la persona Comenzó a escuchar Las cosas Que habían hecho Que se había hecho antes Hay mucha bachata Con buena letra Pero que hay muchas personas Cuando escuchamos Esta juventud De ahora no sabían De esa parte del tema Y esas son las canciones Para beber Romo de verdad El hombre se enamora En una fiesta Y con una señita Ya con esa canción Se habla Y se enamoran también Pero vamos Vamos empezando Vamos a hacer Este programa diferente Para que la gente Sepa Y conecte Todo lo que están viendo Este especial Conociendo la historia De nuestros ballateros Que es un fenómeno Una canción De casi 30 años Tóqueme un poquito De ahí Vámonos Ok Conoce una linda chica En una fiesta Que toque Cargabumba Perfume Y también Un becaché A las 12 de la noche Como la fiesta Terminó Tan linda muchachita Ay a mí Me conquistó Vámonos Ay vámonos Vámonos Ay vámonos Cuando yo estaba cantando Ella a mí me notizó Y me dijo Que me gusta a ti Que te quiero yo Vámonos Ay vámonos 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 Yo le dije Mi cariño Dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía Vámonos Yo pago todo Vámonos Ay vámonos Vámonos Fui cómodo ahí Ay vámonos Que yo pago todo Sí ya me había casi un cerrullo Y ya había algo ya Me recuerda La bachata del hombre Que decía Que mujer tan chuleta Que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo De Marino Pérez Cuando En ese tiempo Fue que yo grabé con él Pues yo era Segunda guitarra De Marino Pérez Vamos a hacer la historia Ahora entonces Maestro Usted es nacido En un batey De la romana Llamado Magdalena Pero tiene 37 años Radicado en el Cibao en Santiago ¿Cómo es que usted Empieza en la bachata Del este es El poeta Ramón Torres No sé si usted Tuvo algún contacto Con él Sí, sí ¿Qué le cautivó Para hacer bachata? A mí me gustaba Era cantar Mire cómo son las cosas Lo mío era Música romántica El artista mío Era Basilio El panameño Y hubo Un señor que compró ¿Usted acuerda De los cassettes De antes? Toca cassettes Compró uno Porque el que tenía En un cassettes Allá de eso Era un millonario Y Él llegó con ese Casecito allá Al batey Porque yo Magdalena es La cabecera Del sitio Que yo nací Al contrario Se llama El cuya Es un batey Pero Es como usted Decir La capital Bocachica Pero la capital La capital Entonces son sus parajes Por eso le puse Magdalena Porque es más fácil Para la gente Y luego de ahí En ese tiempo Yo No fui más a San Pedro Macorís Del puyá del campo No fui más a San Pedro Macorís Y a los cinco días De haber llegado De ese sitio De magdalena Como dice La historia Yo estoy tocando Detrás de mi casa Ensayando Y Marino Pérez Pasa por la calle Y le dice A mamá mía Doña Yo puedo entrar Para ver Ese muchacho Que está cantando Ahí Marino Pérez En ese tiempo Pegado Vine a buscarte Morena Y no te voy a dejar Necesito estar contigo Sí, sí ¿Cómo que dice ese? Vine a buscarte Morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Cuéntame otra papi No eres así Me tiene el alma amalgada No sé qué hagas conmigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Entonces conmigo dice Morena Vine a buscarte Ten cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Otra papi Otra Si ya me olvidé de ti Así es Pero ese estilo Pero usted estaba cantando Maestro Con una guitarra O a capela Con una guitarra Que ya usted tenía su guitarra En ese tiempo Por eso traje esa guitarra Fue mi primera guitarra La compré en el 79 No le he pintado Ni le he hecho nada Lo he dejado así Con esa guitarrita La compré por 21 pesos Y él me dijo que Tócame una canción Una sola cuerda tenía Y le pusimos cuatro Y ahí yo Ligaba los tonos Y me dijo Mira Yo puedo hablar contigo Un ratito A ver Tú se habló de música Con quien tú tocaba Yo no tocaba nunca Con nadie Pero yo afinaba bien Porque yo escuchaba A los cantantes Y la gente decía En el campo Al papá mío Y no mira Ese muchacho Puede ser que llegue algo Ayúdala en algo El papá mío Lo que le gustaba Era que yo estuviera En el campo Trabajando Cortando caña Y desyervando Y la mamá mira Y dijo No hace mucho Tienen que estudiar Tienen que irse Para el pueblo Porque aquí no se saca nada Tú no me quieres Tener un muchacho Aquí trabajando Así se hizo Y me puso a cantar Una canción de él Me dijo Canta cualquier canción Mía que tú quieras Y yo canté Se me vino a buscarte Morena Me dijo Tú sabes hacer coro Y yo claro que sí Cójame un corito Que tú quieras Y le cogí el coro Morena vine a buscarte Cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Dijo Está bien Me dice Tú nunca has tocado Con nadie Yo no con nadie Me dice Había un negocio Que le decían Paraíso Living Light Eso era en San Pedro de Macorís Que era de un pelotero Muy famoso en ese tiempo Que decían Pedro Guerrero Y él me dijo Yo voy a estar tocando ahí Yo quiero que tú vayas esta noche Para yo verte Que tú hagas algo Entonces me puso que cantara Que abriera la fiesta Pero el artista mío Era Luis Segura Cuando yo arranqué Cantando los temas Luis Segura Él me dijo No, porque yo no quiero competencia Aquí tú vas a hacer Para que hablas con merengue Pero entonces En ese tiempo Estaban pegados los rosarios Y yo arrancaba Con esta canción Por ejemplo Le mataron el marido A la singrona María Que ella está guayando yuca Que está guayando guayando Y comencé a cantar Todo eso merengue Y la gente Otro, otro Cuando el hombre vio Que la gente era conmigo Me dijo Mire Yo creo que es mejor Que usted se quede Haciendo coro Digo Como usted quiera Yo creo que quiero estar aquí Con usted Pero él Bebía demasiado Y ya para seguro Se estaba borracho Y era que yo me aprovechaba Digo Y eso así Dejetivo Hoy es el día mío Y el hombre Cuando se prendía Yo le decía Marino No beba Que hay que beber Es un traguito Claro, claro Beba usted también Digo Yo no puedo Yo lo que tenía era 17 años Y me dijo No, usted tiene que beber también Y buscar mujeres Y cosas Digo No, no Yo estoy buscando Mi futuro Para ver si llegó algo Pero él quería que yo fuera O sea Que esa gente De antes Pasó una fiesta Se ponían a beber Porque la gente dice Que ellos tocaban por ron No tocaban por ron Lo que pasa es Si usted tiene una amistad Suya que canta Usted le dice Quiero invitarte un día Para que tú pases un rato Con nosotros Como son amistad Usted se busca un par De botellas de ron Se hace una comelona Y se mata el tiempo Por lo que la gente Decía que los músicos Tocaban por ron Y no era así Eso era con su amistad ¿Cómo yo venía A un colmado? Debo a botellar Aunque no se lo digo Eso no era así ¿Y de qué año Estamos hablando? Eso estamos hablando Como En el 80 Que ya los rosarios Estaban en el 80 Sí, sí, sí Claro Claro en el 80 Y ahí fue que fui Y él me dijo Como vio cantando Y haciendo coro Después era yo Que hacía el sonido Porque no se usaba Mucho instrumento Dos bocinitas para adelante Dos monitores en el suelo Y una plantita abajo Hacía los coros Pero corrígame algo El maestro Marino Pérez Era de allá De la Romana Marino Pérez Era un sitio Que le decían De 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 Atomayor O sea Era del este Y ustedes Sí Ese lugar Donde queda Donde usted empezó Que usted decía Que usted tocaba Cuando él se emborrachaba ¿Usted se aprovechaba? En San Pedro En San Pedro Sí, pues ya Él vivía en San Pedro ¿Y usted dónde vivía Ahí en San Pedro? Claro ¿Y con quién vivía Jovencito así? Con la mamá mía Y entonces él pasó Y escuchó Este muchacho Atrás de la casa Tocando ¿Qué muchacho? Doña Ese muchacho Que está detrás ¿Quién es? El hijo mío ¿Puedo pasar Para hablar con él? Ahí fue que Comenzamos Y conectamos Entonces Todos esos primeros años Todo lo que usted me está diciendo Pasó en San Pedro Todo eso Yo tenía un tema Yo tenía un tema Tú no escribes ni nada Yo tengo un tema Que se llama Con el pecho y el corazón Me dice Cántalo para ver Comenzé Me estás acabando Con lo que me queda Poquito a poquito Dime qué te ha hecho Me da consentida Mi corazoncito Por ejemplo ¿Y con qué Marino? Con el pecho y el corazón 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 Me dijo Entonces eso es suyo Sí Y él me dijo Y esa canción es tuya Digo yo Yo estoy por Por grabar ahora Pero que no tengo No estoy bien No porque El que esté en el grupo mío No puede grabar Oiga Sí pero algún día yo quisiera Tú tienes que dame esa canción a mí Para yo grabarla Y yo se la di a él Y La cantaba donde quiera Me decía No le digan a la gente Que sea tuyo Digo no Eso es suyo Usted que la canta Oye Como eso es una cosa Pero Dios Siempre tiene Siempre tiene la oportunidad Que no da para la gente En su tiempo Porque después era yo Que era el jefe de él Ya él era El músico mío No pero espérese No me lleve la historia Tan rata Ajá Espérese porque Con el pecho y el corazón Sí Es una bandera Sí De la bachata Claro Que todo el mundo entiende Que es de Marino Pérez De hecho yo la tengo aquí Sí es lo que la canta Pero usted nunca la registró A donde se registra En la canción En la oficina de derechos de autor Nunca Eso De último Que se ha hecho eso Porque antes nadie Había llegado con eso Y entonces ¿A nombre de quién Está registrada esa canción? No estaba registrada ¿Y está registrada ahora? Todavía Verifique a ver Porque alguien tiene Que estar cobrando Eso No, no, no El empresario Que en ese tiempo Era Sello Unidad Record De Marcimino Sánchez De Marcimino Sánchez Ese era el que tenía Eso Pero él murió Antes de De todas estas Redes sociales Tú sabes que en las redes Que la gente está Descubriendo los temas Y para buscar La pegada y los la Y las cosas Pero en ese tiempo Nadie averiguaba eso Entonces Tony Entonces usted escribió Con el pecho y el corazón Claro Señores Esto es un descubrimiento Que estamos haciendo Por eso estamos haciendo Esta investigación Especial De la historia De la bachata Y usted ¿Con cuántos años Escribió eso? Le estoy hablando Eso fue ¿Cómo con 20 años? Más o menos No, no Menos Yo tenía 18 años ¿Y cómo le bajó esa letra? Usted se acuerda ¿Cuándo? ¿Cómo? No, no, no Así Un hombre siempre decía Hablaba mucho Estas palabras Que le decía a la mujer Esa desgraciada Me está acabando Con todo lo que Llamas como Tiene consumido La cosa Yo le decía Relajando Ah, me estás acabando Con lo que me queda Flaquito, flaquito Y yo le puse A ver poquito a poquito ¿Tú ves? Porque el hombre era flaco Y ahí fue que me nació eso Y fui Rellenando Hasta que hice el tema ¿Cuánto tiempo usted duró Con Marino Pérez? Duré como Como 6 años No duré mucho con él Porque en ese tiempo No, pero 6 años es suficiente Sí Un gobierno y medio En ese tiempo Él invitó A una mujer Que era de Del Cibao De allá de 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 Santiago Y la invitó Para la fiesta Pero él dijo No, como Como enamorado Que te ve bien Que bonita Tú sabes que La gente de la gente Son morenos Todos Y esta mujer llegó Con una piernota Cabello por aquí Blanca Le decían a China Porque se parecían a China Y él la invitó Para la fiesta Pues cuando esta mujer Llegó a la fiesta Que yo lo que era Un segundo de guitarra Y Marino Pérez Le decía al muchacho Me conseguí una Sibaeña Pero dentro de él Y la mujer se enamoró de mí Me dice el muchacho Que me gusta Que yo que Ella me llevaba a mí Como a unos 25 años Oiga Y eso comenzó Y ese hombre Puso conmigo Yo creo que voy a tener Que sacarle de grupo A usted Digo ¿Por qué? No, porque usted Estaba mirando mucho A esa mujer Pero era un hombre así Pero nadie lo pone asunto Y por vía de esas mujeres Que yo estoy en Santiago De ese tiempo Vámonos para allá Para Santiago Que la bachata No está pegada para allá Lo que suena mucho Es lo típico Y yo cuando Cuando entré a Santiago Pero ella se lo lleva A usted en calidad de pareja Sí Le dijo como la canción Ahí vamos Sí, sí Ok Y usted se fue Claro, me fui Entonces antes de llegar A Santiago ¿Cómo termina su relación Con Marino Pérez? De lo que usted me está diciendo Fue una relación Un poco opresiva Como de odio-amor O sea No, no, no Fue todo bien ¿Fue todo bien? Sí, todo bien Lo que sucedió fue Porque él Se enamoró solo Porque él invitó a la mujer Ah, yo toco en el sitio Que tú vayas hoy Yo toco ahí Porque él le gustó Por dentro a él Pero no le enamoró Cuando la mujer Llega a la fiesta Que está ahí Diciendo Mira, yo la invité Se puso adelante Esa mujer que anda ahí Se va a engañar Eso es mío Cuidado Sin tal Tú sabes Sin nada Digo Y como que eso es tuyo Porque yo nunca he visto a esa mujer Dice él Ya, yo la hablé Ya Él hablaba siempre así Como Sin reírse Ya, yo la hablé a usted Ya Digo, pues está bien Déjala ahí Cuando comenzó la mujer Y la semea bebé Ella me hacía Pasarle un traguito Y yo hacía Y me decía Usted me atreve bebé Porque aquí los músicos Ustedes La edad suya No puede beber Usted me brindaba roma Usted no quiere que beba Porque ya hay problema Con la mujer Usted me lo da barro Antes ¿Por qué no quiere que beba hoy? No, usted sabe Que usted lo puede Muchachos hombres Pues no quiero también Como quiera y como quiera Al otro día Íbamos para Tomayor Para una fiesta En ese tiempo Andaba en camioneta De eso de De la propaganda De los rones Y Que era lo que patrocinaba La fiesta Doble cabina Dice La mujer se sube adelante Y yo voy atrás Con mi guitarra Veo así Oiga Así En una camioneta Que hace el candado Los músicos en antes Y la mujer se sienta En la parte de atrás De la guagua Que es doble cabina Pero hay una ventanilla Que se abre Y cada vez que abre La ventanilla Me hace Y él Eh Ah, pero la vaina De verdad Digo yo No, que de verdad No, porque ella Y yo le dije Mira, sinceramente Le dije a la mujer Mira, te voy a decir una cosa Yo no quiero Perder mi trabajo aquí Él me dio una oportunidad Yo quiero hacer mis cosas Como él Ah, pero ¿él cree que yo lo quiero Le digo, pero hay un problema Oye, eso sí tenía él Que si una mujer Le hace una cosa Le sacaba una canción Malísima Le decía de todo Y estaba tocando en galleria Y acabo con esa mujer De todo ¿Y qué le cantó? Palabra fea De que Oye, mira muchachita Aquí yo estoy hablando Tan bonita que te ves Pero tú eres un estropajo Toda esa vaina fea Y yo tocando Yo tocando Sí Y yo tocando Disgustado para atrás Porque era un problema Yo soy el problema Que hay Disgustado porque era un problema Porque él era muy ocurrente Sí Dice Como sea la cosa Y ahí comenzaba Tira puya Tira puya Y Le puso Eres una brujita Una hechicera Que tú lo que des pena Le cantó cosas Que yo nunca había oído Tuve que aprender El serio obligado Pero Pasó todo De última hora Dijo Ya voy a estar tranquilo Y eso es tuyo Entonces la mujer Andaba con ustedes Para arriba y para abajo La llevaba a él Pero la mujer La iba a ir atrás Para verme a mí Pero que locura Entonces Después llegamos Y me dijo Verra yo lo quiero mucho a usted No se puede fuerza mucho Yo digo que usted es un hombre Que no está haciendo esfuerzo El esfuerzo está haciendo a ella Pues esta mujer Me lleva a Santiago Duramos un tiempo Yo dejo a Marino allá Lo pensé mucho Ahí es que usted deja a Marino Ajá Digo yo Con que me voy a ir Para Santiago Así Sin nadie conoce Pero yo había escrito Dos canciones de él Que sonaron muchísimo Que dice Primero sacamos La luna Con su rayo de plata Que alumbra mi sultana Y sus cañaverales De mi tierra oriental Río De caos de los iguamos Que entre espalda y montaña Se va extendiendo al mar En Macorí San Pedro de Macorí Que bonito ¿Usted escribió eso? Para él Que bello Y entonces A él Le querían pegar Una tiguerita Tú sabes que le engañó a otro Y decía Marino Pérez El hombre que está pegado Querían buscar dinero con él Y él era un hombre Que decía A las dos de la mañana Y llamaban al empresario Prepárate Que ahora hubo una cosa Ahora mismo Y creían mucho en él Vendía muchos discos Y estaba aquí En la capital De San Pedro Llamaban al empresario Y el empresario A esa misma hora Llamaba al dueño del estudio Resérvame Para tal hora A las diez de la mañana Y él venía Y yo le preparé una canción Que esa fue la que más sonó La hice Te la voy a hacer Con el mismo tono En San Pedro de Macorí Ok Óyela ahí Problema Ahora tengo yo Tendré que pagar la hierba Que otro chivo Se comió Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui ¿Usted escribió eso? Claro De la misma tono Por mi madre que yo no fui Entonces Marino Tú vas a decir Lo digo Y siempre lo diré Que yo no fui el primero Que en esa guagua Me monté Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Lo digo Y aquí lo detendré Que yo no fui el primero Que en esa finca Me monté Porque yo no fui En fiesta Nos metíamos otra cosa Pero después de esos días Ahí fue que esa gente Atacaron duro Ese hombre sacó un disco A la hija mía Que yo que Yo le dije Marino No le pare de volar eso Eso no miente a nadie O sea que la tiradera Ahora de los muchachos Del reggaetón Eso viene desde antes Se tiraba Claro Era el tirador Número uno Marino Se tiraban Se tiraban Yo me lo dieron un tiempo Con Juan Bautista En Santiago Pero si no me brincha Juan Bautista Porque estamos Con mi madre que yo no fui No Pero estamos hablando Sobre eso mismo es Dígame Que en esos tiempos A él le gustaba Cantar esa canción Y Marino Pérez le dijo Tú tienes una mala costumbre De querer grabar las canciones Que uno tiene Que están sonando Trata de no grabar esa canción Porque eso fue un problema Que me pasó a mí Entonces Pero es que te estoy diciendo Me volé ese pedacito ahí Para que sepa Lo que hay con esa canción Y entonces Dice Y le hago también otra canción Que dice El agua agua vieja Que usted le escribió No, no Esa era Esa es una datación Entonces Tony Usted nunca registró Esas canciones Por mi madre que yo no fui Ahora de último sí De último sí Porque aparecía en las redes Una base de gente Ahí que yo no lo conozco Señores Hasta con dos millones Ni tres millones Ni tres millones de De viud De toda esa vaina Y ahora usted pudo Legalizar su letra Ahora sí Entonces para cerrar Con Marino Pérez Además de San Pedro De Macorís De por mi madre Que yo no fui Y ¿Cuál fue la primera Que ya me olvidó? El pecho de corazón Con el pecho del corazón Esas tres Usted le hizo Sí a él Y le grabé muchos coros También Para muchas grabaciones Entonces cuando usted Se va para Santiago En ese tema que dice Ay mami Ay que mujer tan chula Soy Ay El que yo tengo Ay Siempre me paga Ay El que yo me bebo Ay Ay mami Ay Ay mami Ahí está usted En los coros Sí en los coros Y en segunda guitarra ¿Qué pasa en Santiago? Y no sé si ahí Después conoce Juan Bautista Que No Primero yo vine Aquí a Santiago Fui a Santiago Y él Ya estaba en San Pedro Y él decía Yo quiero Quiero ir un día a Santiago Cuando Tony Berroa Pasamos un par de días allá Hablábamos por teléfono Y yo le dije Yo voy a buscar Un fin de semana Para que tú Te quedes aquí en Santiago Oye Después me traje el hombre Para acá Y duró casi dos meses Conmigo en Santiago Tocando para donde quiera Él pegaba con todos esos temas Pero entonces Se emborrachaba Ya Deprimerse El hombre Había muchos cabaret Yo toqué Un sitio Que le decían cabaret En Puerto Plata Le decían el tronco Tenía 72 habitaciones Mujeres todas Así era Vea Así alrededor Y él Cuando cantaba Deprimerse La mujer Atrás de él Cosas Pues se metía En una habitación De ese Y a poco rato No decía Me estaba marino Y entonces Era el momento mío Yo me aprovechaba Yo mismo estaba Yo mismo estaba Que mi dinero mío Dios perdóname Por eso Le brindaba roma Yo lo compraba Que beba Porque con esa prendera Que yo podía cantar Porque si él estaba bueno Si él veía que él mismo Estaba bueno No dejaba cantar a nadie Digo yo Marino está bueno Él se dice Claro, claro Está como acabando Yo estoy tranquilo Le compraba Marino murió En el 1991 Ustedes tenían contacto En ese tiempo Ya, ¿de qué murió? Sí, siempre No, es ron Del ron Sí, el hígado El ron El ron no comía Estaba bebida Y bebida Mira, marino terminaba Por ejemplo A las 3 de la mañana Una fiesta Salía con un par de amigos Todo el mundo Quiere andar con él Tú sabes Cuando la gente está Pegado Y movimiento Todo el mundo quiere andar Con el que está en el medio Que está pegado Y los promotores De los rones Se lo llevaban a él Allá comenzaban a ver de nuevo Marino come algo No, no, no Yo no quiero nada Y a veces Lo obligaban a veces A beberse una sopita Así, algo así Sencillo Y no se la terminaba De tomar completa Él siempre fue bien delgado Sí, sí, sí Y muy alto Y él hacía Después de ahí Te estoy diciendo A las 3 de la mañana Se lo llevaban Y ya a las 5 de la mañana El hombre como se va a acotar Ya hay otra gente Esperando en la casa Para llevarse al otro lado A beber de nuevo otra vez Sin comer Wow Duraba hasta las 12 de mediodía No comía nada Le echaba un sueñito Le levantaba Por si acaso Lo que bebía mucho café Y fumaba Ay, ay, ay El hombre Ahí viene otra gente Lo lleva para otro sitio Andaba bebé de nuevo Y no tenía familia No tenía mujer No tenía hijos Tenía una hermana Que la gente cree Que cuando canta morena No fue una mujer Era su hermana La única que lo buscaba Donde quiera Que se perdía Era la que lo buscaba Y lo aconsejaban Y como que él se le iba Porque decía Que es que sabes él Yo soy Mariano Pérez Que esa soy yo ¿Quién va a bregar Un artista que está pegado? Lo llevan un día Para hacer una fiesta En grande Y cobrar dinero En la puerta Pero casi Muchas fiestas Como en Santiago Yo toco hasta los 7 días A la semana en Santiago Hasta 3 veces en un día Ahora no se puede tocar Muy tarde Porque tú sabes Que hago una fiesta Los domingos Hasta las 12 Si el sitio es abierto No puede pasar De las 12 Pero los que están cerrados Lo más tarde A que llegan A las 3 de la mañana Pero en ese tiempo Él estaba conmigo Y nunca Nunca se ganó 5 mil pesos En una fiesta Él solo Como que lo que Cuando todo el mundo Gana lo suyo Por eso por parte El tamborero Gana tanto El guberero tanto Y el artista Se rollo todo A menos que un empresario Lo mueva Pero sabe que Hay que más cobrar Y él nunca se vio ganando Eso Porque él lo que hacía Era si un por ejemplo Un promotor de fiesta Le decía a Marino Yo tengo una fiesta contigo Y la quiero para estar el día ¿En cuánto tú me dejas eso? Él Yo le dije a Marino Dile que tú tienes un empresario Que hay que vender la fiesta Porque a ti te la van a comprar A su estilo de ellos No, que yo quede tranquilo Porque el canto soy yo Tú por ejemplo Esa fiesta valía en ese tiempo 40 mil pesos El hombre dice No Marino Yo no puedo Yo te puedo dar 20 mil pesos Y tú quieres Y te doy 10 horas De que él escuchaba 10 horas Pues ven, ven, ven No hay problema Llamaba el hombre Y decía Ya está vendido Era así O sea que al final Lo más caro que él cobró De lo que usted maneja ¿Cuánto fue? Él llegó aquí a 5 mil pesos Estoy hablando ya En ese tiempo que vino aquí Como en el 90 por ahí Que vino Fue a Santiago conmigo Y ahí yo lo traje Y a tocar tantas fiestas Ese hombre ya está El dinero se lo daba la gente Eso tenía él Una gente que estaba a su lado Tenía hambre Y se está comiendo Había una gente parada Y se preocupaba Por una persona Que está parada Y tantos ratos Y decía Toño Me da pena Yo creo que ese hombre Que está ahí Parece que no ha comido nada Y él decía Tráeme ese hombre para acá Él era así El que comía era el otro Y él no Y le daba dinero Y todo así Se quedó Que murió sin ni uno Sin nada Entonces Nació en el 46 Murió en el 91 91 ¿Cuántos años Murió joven? Menos de 60 años ¿Verdad? 50 y pico Sí ¿Dejó hijos? Sí Dejó como Como algunos Creo que como 5 Guau Impresionante Que una gloria De la música De la bachata Lo más que llevo a cobrar Fueron 5 mil pesos Sí Me refiero por fiesta Por fiesta Exacto Entonces en ese tiempo No pagaba mucho tampoco Cuando yo llegaba a Santiago La fiesta más cara Que yo cobraba Era 3 mil pesos Y había un típico Que le decían El capito pascual Que tocaba típico Una canción Víjese la vieja Me voy para Nueva York Y en ese tiempo Ahí fue que yo saqué La canción Ay vámonos Pero que Se pegó en ese tiempo En Santiago Y acabó ¿Por qué? Porque no había mucha promoción Fuera de Santiago Tú sabes que una canción Camina Con atoración En Puerto Plata En San Pedro En las Romanas La va escuchando la gente Pero Esos otros tipos Que estaban aquí Acabándolo Inseguras Con penas Paneaban con chiquititas Y toda esa gente Casi no pasaba a nadie Y Y mi disquito Ahí yo trabajando Con mis canciones Y Marino Pérez En ese tiempo Me decía Él quería esa canción Para él Ahí vámonos Pero esa canción Muy rápida Para él Porque Esa es una canción Que es para bailadores Con esa canción Han hecho mucho concurso Para bailar Pero Marino Pero Marino No podía cantar Eso Marino Al paso Entonces Me gustaría Coger Pero es que soy muy rápido Esa vaina Y no se pasa Digo No Es ahí que manda Se la puse difícil Y cuando la ponía Págalo El pasito Y decía No Como que no No vende ahí Si No gusta Y sabes Que me dijo Quédese con su cosa Es suyo Pero fue por eso Porque él creía que todas las cosas Y duró un tiempo Conmigo allá en Santiago A última hora me dijo Para concluir con él Mira yo voy para San Pedro Porque me hacen falta A mi familia Yo no puedo estar aquí Pero fue que se puso en la condición Que ella se emborrachaba En la fiesta Se metía En la habitación De las mujeres Se tiraba para descansar Un ratito Y le cerraban la puerta Pues nadie sabía Donde estaba el hombre Pues se metía ahí Buscando el hombre Marino Ahora con usted De Marino Pérez Yo me recuerdo Que el hombre dijo Del negocio Dijo Tony Ven acá Déjame estar el hombre El cantante Digo yo Tiene que estar por ahí Preséntalo Y busca Marino Y dice la mujer Ah está acostado Llena cama mía Que no va a buscar Marino Pérez Que no va a buscar Y dice Yo estoy tocando aquí hoy Digo claro Tú estás tocando aquí hoy Y la fiesta no se ha acabado No que me doy la cabeza Y me cortó un rato Era la juma que tenía Entonces yo le ayudaba Le decía a la gente Que él Le dio un dolor de cabeza Muy fuerte Y por la bulla Se fue a contar un ratito Que yo que Pero el viernes ahorita Ahí yo aguantaba el 6 Y ahí era que yo me botaba Ya después la gente quería Que yo hice la fiesta Y yo solé Fui que me fui quedando Como él se fue Seguí cantando Todos los discos de él Cantaba mucho Yo digo que el artista Me dio la insegura Cantaba muchas canciones Todo el mundo ¿Qué pasó con Ahí vámonos? En ese tiempo Ahora tiene un gran momento Pero en ese tiempo Pasó algo Se pegó Él sonó mucho Porque hay canciones Que suenan Porque una canción Que usted le escucha Siempre Cuando la ponen Es una cosa Y son Y como pagar Pagar payola Él pagar una payola Quiero decir tú Que aquí dicen Que no pongan payola Pero tú sabes que tú Tienes a sus locutores A sus amigos Toma Suena a eso ¿En qué año fue Que la grabó? Ahí vámonos Eso en el Ese tema Para darte claro Eso fue Como en el 1993 No en el 90 Lo que pasa Que ese tema Salió en cinta primero Y después De los últimos tiempos Comenzaban los ideas Que los fueron metiendo Ahí que el tema Cogió tú De los 90 Definitivamente Tengo aquí en mi nota Que usted grabó Su primer disco De 45 En pasta Con el título de Te quiero a mi manera Su papá lo apoyó Sí claro Su primera grabación ¿Quién se la patrocinó? Este que está aquí Costilla Record Oiga bien Oiga bien Esa canción Para yo grabar Esa producción Yo tuve que vender Una vaca Por 200 pesos El papá mío Tenía Su vaquita Y su animalito Y él Cada vez que una vaca Para ella Le decía Ese de ustedes dos Para que aprendan A tener algo Y le tengan amor Para que la cuidáramos Y el hermano mío Él me dio esa Para mí Y un hermano mío Que le dicen pilar Y él me dijo Eh Yo bueno que usted La vendan Para que si quieren Para comprar ropa O algo Y la vendimos Por 200 pesos De ahí yo me puse A grabar Que cuando eso salió En los motoconchos Que por la cola De un motor Que una mujer me dejó Porque yo no Porque no tenía un motor Ay sí Ay sí Porque no tenía un motor Pero que eso no tuvo Gran salida Incluso ni aparece El tema Porque el empresario Para que el estamper Me dijeron que Se metió El río Aquí en la capital Un sitio Que vivía El empresario Y se llevó El río Con todo Y más Nunca lo hicieron Entonces Casi nadie Tiene su disco De ese tiempo Es un cassette Más fácil De aparecer Y no lo he encontrado Y usted no lo volvió A grabar No Vamos a grabarlo De nuevo Va a ver que hacer eso Porque Porque eso aplica Ahora Claro Y hasta en Nueva York Y yo motor Y ahora cuando fui Los motores tan populares A donde quiera Sí No dice que se coja más brisa Dice que no hay que poner aire Entonces tenemos Por la cola del motor Y te quiero a mi manera Que son los ¿Qué pasó Con ese disco Que usted costeó Con esa vaca? ¿Usted tomó el hermano suyo O él se los regaló? No, no La parte de él No Yo Yo le dije Yo fui a un sitio Llamar Promuca Que eso es en Jaina Que había que hacer Lo estampero De la canción De los discos Sí Me fui con mi cinta Un reel Que era en grande Para hacer estampero Y yo voy de San Pedro A Jaina Con mis 100 pesos Cuando llego allá El tipo me dice Mira Para tú sacarse el disco Tú tienes Que buscarte 150 pesos Para que tenga el reel Ahí tú vas a tener también 50 discos Para hacerme el estampero Es un disco de aluminio Que era de ahí Que se hacían Los chiquitos en pasta Y me dijo Ah pues está bien Ahí voy yo De Jaina otra vez Era casi las 4 de la tarde Para San Pedro otra vez Digo Vayan haciéndolo ahí Y dejenlo a 100 pesos Fui a San Pedro Donde el hermano mío Mira Hay un problemita ahí Que Fui a grabar Y hay que buscarse un dinerito Falta algo más Me dijo Y como va a ser Que yo que oye No es que como va a ser Que vamos a hacer No no úsalo Úsalo Me dijo Que nadie sabe mañana Él habla así Que nadie sabe mañana Que tú puedes hacer O donde puedes llegar Pues mire Dicho y hecho Me lo traje de San Pedro A mi familia Entera Para Santiago Todo conmigo Todo conmigo Ese es el canchanchan Mío Ya no está saliendo mucho Porque estaba medio Complicado de salud Con la presión Y la cosa Y bebía demasiado Y tuve que estarlo dejando Estuve tranquilo Entonces ustedes Ir a hacer 3 fiestas Para Santiago Con la mujer Del problema Se llevó a su familia entera De San Pedro Para Santiago Sí A tocar 3 fiestas Nada más Porque cuando yo comencé Yo me subía En la mesa La gente Ya me hacía así En la mesa Mientras que te sube Yo me limpiaba En el centro de la mesa Me poníamos así Y yo me subía En la silla Y me subía En el centro de la mesa Cantarle a ellos Y eso era Con eso acabé allá Allá en Santiago Se usa mucho Que hace mucha enramada Por eso Por eso le pones Rancho típico O rancho bachata Porque son De De sin enramada Y yo me subía Un día me subí Yo En una Se estaba tocando Un bachatón Junto a lo típico Y cuando me presentaron A mí La gente no me veía Y había un tema Que era Víctor Esteve Que yo me encontré En una cintica En un basurero Y yo lo cogí Que dice Yo ya no vuelvo a querer Aunque me muera de amor El amor es un veneno Que causa mucho dolor Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón Eso sí que la perdono Pero no le doy mi amor No la vuelvo a querer No, no, no Y yo estoy cantando Encima de la rama Ahora como usted Doctor El solterito En el este Yo ya no vuelvo a querer Y la gente Y yo Toda esta gentil Abajo Buscando Yo enganchado Y arriba Y la gente Pero allá Pero allá Aunque me muera de amor El amor es un veneno Que causa mucho dolor Ya dijeron Oye, llegó un tipo A San Pedro Me ocurri Que eso Que eso es lo mundial Y ahí fue que me fui penetrando Haciendo cosas Con un show Sí, con un show Y me fui saliendo de eso A veces Un día Andaba en un camión Anunciando Y el camión llegó Y salí Encima del camión Cantando Y la gente decía No, me gusta Ese hombre Cuando tú lo vas Tú no sabes Por qué lado Que va a salir Yo también la gente Y así Yo seguí con eso Pero un día Un día Se armó un pleito Y yo estaba cantando Me metí para el baño Ahí no me fue bien Porque el baño Se quedó condenado Y entonces Tenían la 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 música alta Y yo ¡Ey! ¡Ey! Voceando ¡Ah, sí! Sí, yo le decía A un compadre mío Se llama Bernardo López Por el micrófono Bernardo López Y oiga Fue una cosa Como que fue hecha Apagé el equipo Monco llamó al hombre Y yo entré Y yo entré Y yo Bernardo Y ahí me quedé Yo apagé el equipo Y entonces Tú sabes por qué Salir ahí Porque venían Tres personas más En Condesa También conmigo ¡Ay, que tú estás condenado! Digo, ¡Abran! Que tú estás aquí adentro ¿Quién es? Digo, ¡Soterito! ¡Abran! Pero eso venían también A meterse para dentro En un pleito que había Estuvo cuando coge en silla Y rompa en botella Tú que era un problema grande Que se caga una botella Y un gentillo Nada más tuve todo el mundo Que ya comenzó la baila Pues yo me metí ese día Y no me fue viendo Ya yo estaba Que cuando iba a entrar al sitio Averiguaba el sitio primero Y ella fue ¡No! Se puso el Solterito del Este Porque ya existía El Solterito del Sur ¿Usted quería hacer La contraparte del Este? No, hay una cosa Que mucha gente no sabe En Radio Gorachita Siempre buscamos mucho talento Radamés ayudaba mucho talento En Radio Gorachita Ponen una vez Que quieren Artistas que vayan Para inscribirse allá Para escucharlo Y poner a grabar Hay una producción Que un tipo que decía Mundito La tenía preparada Para que un artista La cantara Que tuviera el estilo De fino Y un tema alto Que eso fue Cuando hace tiempo Que dice Yo tengo un bombillo Aquí en mi cabeza Y él se me prende Cuando no me besa Que no me apague el bombillito Yo llego con Marino Pérez A Guarachita Que nunca grabó En Guarachita Por eso Porque Marino Pérez Decían que Radamés Le pagaba Lo que él quería A los altistas Y él le dijo No, si usted a mí No me da 300 pesos A mí Por cada producción Que yo haga Yo no Yo me canto aquí Y él le dijo Bueno, yo aquí Menos de 100 pesos No puedo darte a ti En ese tiempo Marino pegaba Por otro lado Yo no No voy a perdiciar Mi talento con usted Y ya a mí El hombre me dijo Radamera Sena Que era doña De la Guarachita Al requirme Que yo quiero hablar Con él aparte Cuando yo estoy hablando Con el radome Me dice No te gustaría Que yo te hiciera un grupo Y para que tú Grabara aquí con nosotros Aprenda esos temas Él quería Un artista Que se llamara El casado El casadito De cualquier De cualquier punto candinal Si era del sur El casadito del sur Si era de Puerto Plata Del norte El casadito Porque ya había Un solterito No, no No era solterito todavía No hay nadie Soltero todavía No hay nadie soltero Estamos hablando Que están ofreciendo A producción Estoy hablando De la idea Marino Pérez Dice que no va a grabar Al verme hablando Con el hombre Marino le dice Óyeme bien Si usted viene a grabar Aquí Se mete aquí Y usted no va a seguir Tocando conmigo Yo por no Puedes me van Rechacé eso Y el hombre Me mandaba Mandado Con diferentes artistas Que grababan allá Y yo Dios mío Yo voy a pedir Acaba que yo Escuchaba Están oyendo Otro disco nuevo Por radio Caramba Y fuera yo Que estuviera ahí Pues yo tenía esa idea Pero Marino no quería Porque era un hombre Que yo no digo Agodita Pero no sé Que pasaba ahí Con eso Entonces Él le quería poner El casadito Si Pero que me dijo Mira Yo tengo ya el nombre Para ti El casadito del este Y yo le dije No Mejor tiene que ser El solterito del este Ahí es cuando Marino no quiere Que yo grabe Todavía no hay El sur Ni de nada Y ahí es que Llega este muchacho Que llama José Manuel Que es el nombre De él El solterito del sur Y le dice Cuando lo escuchó Cantando No pues vamos A hacerte la producción Que tengo ahí Para que tú lo grabe Tú eres de Barahona Vamos a ponerte El casadito del sur Y el otro le dijo Un muchacho Que se llevaba mucho Realmente se llevaba mucho A ver Porque dejó confianza Dijo Haga como usted va a ser Con Toni Berroa Póngale El solterito del sur Y ahí es que El hombre ha grabado Toda esa canción Grabó también Que dice Tú mujer Es que me tiene a mí Así Que eso de Juan Bautista Pero en ese tiempo Lo grababa Que era como eran Grababa con RM Record Juan Bautista Y él con Guarachita Y la única emisora Que sonaba en el país entero De Radio Guarachita Fue por eso Que la gente lo conoció Más por él Y también entonces Él graba Marily Que es de Tony Santos Originalmente Porque entonces Eso se usaba Que Radio Guarachita Grababa canciones De otros artistas Que no tenía en su carpeta Claro Se podía Pero como era la única Tú sabes que Los otros empresarios Además tenían dos Tiendas de discos La Duarte Pero no tiene casi Como se dice Locutores para sonar Algunos Pero Guarachita No había que buscar Locutores Porque sonaba En el país entero Eso era lo único Todo Y en ese tiempo Lo que hizo Que yo grabara Es que venía la cosa Después que yo grabé Con lo que dice En El Lobo Que yo graba En ese tiempo Que salió la canción De Anthony Santos Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina Me dice Yo quiero que tú Me grabe ese tema Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina Te voy a pagar Búscate los músicos Vamos a hacer ese tema Y le grabé Otra canción Que dice Te vas sin decirme nada Que el primero que me va Se dio lástima De tanto amor Que he despendiciado Tantas lágrimas Que he derramado Tantas noches Soñando contigo Y grabé en ese tiempo Y el Volpa Ya se lo hice Estamos hablando De este año Eso Estoy hablando Ya Eso fue como En el 95 por ahí Pero ya lo había hecho Ya Anthony Santos Lo había hecho el tema Pero Él quería que lo grabara yo Y lo hicimos En ese tiempo Tony Y usted Además del solterito Del este Se le conoció Déjeme terminar ahí Ahí es que le ha dicho Vamos a ponerte ahora En competencia Usted tiene un swing De tono de voz Que se parece El solterito del este Digo No a mí me gusta Hacer como competencia Y cuando vengo A ver Ya viene el hombre Cuando salió El primer CD Tony Verró el solterito del este Y he dejado la vaina Como él tocaba Para otro lado Yo para Santiago Eres jefe De toda mi vaina Ahí se fue metiendo La vaina La gente me preguntaba Pero cuál es primero Esto digo Yo Yo Porque ya la vaina Yo tengo una historia De eso Digo yo soy primero Y lo del macho De la bachata De cuando es Que otro de los nombres Que usted se le conoció Bueno Eso es en lo humilde Porque Yo me hacía mucha cleneja Y como yo bailo mucho En un escenario Y veo muchas cosas Y los hombres dicen Con las mujeres que andan Ellas dicen A mí me gusta verlo Como él baila ¿Qué le dice el hombre? Él es pájaro Entonces Oh Ahí me tuve que meter El macho de la bachata Para marear la vaina Porque ya en toda la fiesta Dí que Dí que él es raro Pero oye Oye el tono ¿Cómo es? El macho de la bachata Hay que decirlo así Porque me tienen cruzado ¿Cómo es por lo que tú crees? Dí que Tú sabes que los hombres Para figurar con las mujeres Que andan Para que no se les enamoren Ni nada Porque mi mamá dice Todo lo que yo hacía La mujer hacía así Y el hombre Dime 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 No, no Que me gusta Cómo no hace las cosas Y yo Y tú te atreves Mi mamá tiene un pájaro Así Yo le escuché al hombre Yo digo yo Por el micrófono Ten cuenta con eso Que cuando viene Que está volando Veré tú Y eso de la clineja ¿Cuándo empezó? Ese look que usted tiene ahora De Como ver Buscando el 2000 Por ahí ¿Qué le motivó? Porque normalmente Los bachateros Como que no usan trenza Algunos Yo siempre De ese tiempo La tengo Me la hago rubia un día Me la hago negro Y así para Usted sabe Para estar en el ambiente Que cuando uno llega La gente dice ¿De algún artista? Sí, me pregunta Usted canta amigo ¿Verdad? Un día me dijo Uno a mí De que Usted fue a tocar Higüey Y usted me quitó Una mujer La mujer no se quita Se van ellas Exacto Digo yo Pero ¿En qué sitio fue? Se me metió A un sitio Allá en Higüey Digo yo Yo nunca he tocado ahí Pero está equivocado Y me dice a mí Claro que si tú eres Juan Bautista Digo velo ahí Yo soy Tony Berroa El solterito Ah que yo estaba confundido Y digo ¿Quién te quita Una mujer a ti? Dice Sí fue Juan Bautista Escúzame No fui de tú Oye Entonces Hablando de Juan Bautista ¿Cómo ustedes se conocen? ¿Es uno de los artistas Que está sonando En todas las plataformas Digitales Muy fuertemente Con todo este resurgimiento De esta bachata clásica Como dice D.A. Donny Bachata de Cabaret Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Cuando usted conoce Juan Bautista Y cuéntenme un poco de él Que era un personaje También Muy diferente A Juan Bautista Lo conocí yo Como en el En los tiempos Que yo estaba en San Pedro Porque Juan Bautista Es de San Juan de Barahona De San Juan Él es lo que lo buscaban Él es lo que nunca Nunca quiso tener grupo fijo Ni tener compromiso Tú que eres Juan Bautista Él te decía Yo te toco por tanto Pero tú tienes que Con el grupo que está de planta Allá Yo toco con ellos Entonces Se comunicaba con el requinto Y ahí cuadraba Lo que le iba a cantar Era así Y Fui en un negocio Que decían Los hierritos Con Santiago Y él tenía pegado Una canción que decía Estoy aquí Pero no soy yo 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 Y otra canción Mientras yo te estoy mirando De aquí no me puedo Y tú Mujer En ese tiempo Es que me tiene Vamos a hacer un ching Vamos a hacer un ching En ese tiempo Que yo lo conozco a él Que yo llego Cuanto swing Sí Y yo estaba tocando Mi guitarra atrás Y él me decía a mí atrás Pues yo no había grabado En ese tiempo Me dijo a mí Oye Como dijo Antonio Río También un día Empuja que tú vas a llegar Empuja Y me dijo a un botita Dale que tú vas a llegar Pero yo era admirador de él Todas las canciones Yo las hacía Pues yo Incluso yo tengo muchas canciones De él grabadas ¿Cuál es la que más le gusta a él? Esta es una canción que dice Tengo deseo de hablar con ella Para decirle que no hay otra igual Que aunque he probado ya muchas mujeres Pero a ninguna la puedo igualar Dice un proverbio que todo se acaba Que todo amor tiene su final Pero este amor es igual que el mar Que todo el tiempo tiene la misma agua Y aunque no llueva no logra secar Esa canción Yo la grababa Y me decía Yo te quiero mucho Pero Te hiciste una vainita No me gustó Que te pusiste a grabar un disco Yo digo Juan Bautista Yo nunca he dicho que sos mío Incluso cuando yo lo canto Yo le digo a gente que sos suyo Ah tú haces eso Porque era sencillo Bien sí Ahora cuando estabas borracho Prendido Te atacabas demasiado Nosotros cuando Después que estoy hablando Que es de San Pedro A largo tiempo Nos conocimos en Santiago Ya yo estaba erradicado allá Después que él llegó Yo le armé un grupo a él Para que tocara El primo del requinto mío Que tengo hasta ahora Es el requinto de él Y después se hizo un rival mío Y nosotros hicimos hoy el debate Teníamos dos grupos que peleaban por nosotros Allá en Santiago Ustedes estaban rival tocando uno y otro ¿Cuánto tiempo duró él en Santiago? La vida entera Ya desde los 90 por ahí La vida entera Hasta que murió Ahora que no hace mucho tiempo Y él En ese tiempo Los dueños negocios No ponían Tú ves Le decían aparte a él Oye Tony estaba hablando De ti muchísima cosa Estoy atento Yo quiero que tú En la fiesta Que yo voy a hacer Un pedo Tú lo acabes Como después Me trae todas las canciones Y tú Y iba a otro me decía A mí Tú sabes que está hablando Aquí muchísimo Juan Bautista Digo yo ¿Cómo así? Pues yo me lo he hecho Con ese hombre No es que yo quiero Que el día que tú vayas Le tiras todo lo que tú tienes Era que no ponían la gente en eso Y tocaban los dos En el mismo negocio Claro los dos ¿Cuánto cobraba Juan Bautista En ese tiempo? ¿Cuánto ustedes cobraban Uno y otro? Ya íbamos Ya No era mucho cuarto Ya estaban Como en 30 mil pesos Fuera de Santiago 25 Santiago y 20 Porque era mucho cuarto En ese tiempo Pero él Ya se puso Que se metió Por un camino malo Usted sabe más o menos Y el hombre ya estaba Que si le daban cualquier cosa Se iba Ya no lo escuchaba Al empresario Él hacía los contratos Él mismo Cogía el dinero delante Y dejaba a los músicos Sin un centavo Y se iba Y por eso casi nunca Tenía un músico Y yo le aconsejaba Se ponía guapo conmigo Ahí era que yo lo ponía guapo Entonces ahí era que me daban los debates Y comenzábamos a cantar Esa canción que sacó Que me la tiró a mí Que dice Oye 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 Escucha esta Tu mujer Es que me tienes a mí así Aquí para ser artista Hay que ser bien atrevió Cámbiale Título No Cámbiale El título De un disco Deciré ese disco Es mío Cómo pasó Cómo pasó esta canción ¿Qué le grabé a ese Cieguito sabio Linda palabrita Que se lo cogió a Ramón Torres Y él comenzó a atacar Pero era mí Oye loquito viejo Oye Y me comenzó a cantar Todas las cosas que tenía Acabándome Y yo le saqué Una canción que dice El que quiera criticarme Que lo haga y no tenga pena Soy el solterito del este Aquí y donde quiera Aquí hay muchos cantantes Que de mí viven hablando Pero por qué no han podido Pisotear este caballo Y ahí fue el que sacó Si tú no quieres Seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Yo le dije Eso no es tirándome a mí Tú sacaste una canción Que va a gustar para la gente Como para Bebé Romo Y yo dije Concho Pero es verdad Pero entonces Ustedes se tiraban el escenario Y fueran amigos Fuera del escenario Amigos sí Porque cuando él estaba bueno Si estaba prendido No hay que hablar con él Nada No Si estaba prendido No hay que hablar con él Nada Mire Es tanta Que los locutores Nos juntaban a nosotros Nos decían Como estamos aquí Mira yo quiero Que vamos a tocar Tal día En tal sitio Pero yo quiero Que ustedes Se lleven bien Porque es un debate musical Para ganar dinero En la puerta Y conseguir dinero Pero no comiencen A hablar otra cosa Y un día Y un día Comenzaba A cantar Dice Cuando comenzaba primero Juan Bautito O Tony Berro Y dice Juan Bautito Yo arranco adelante Yo Él arrancaba adelante Cuando estaba bien Cantaba los temas Como van Pero ya que el hombre Estaba allá Enchuchado Decía Te jodiste pajaristo Hoy te toca a ti Y ahí comenzaba a tirarme Tú dices que está pegado 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 de qué Él dice que está pegado Tony Berroja Dame tu guapa Parte Y el locutor Me decía No le pongas asunto No le pongas asunto Digo para hablar una cosa Ya Entonces Yo entonces Le tiré un tema Señores No sé por qué Es que a mí me tiran tanto Si yo vivo de los míos A nadie vivo Amor de tanto Muchos cantantes más viejos Comenzan primero que yo Y hoy no tienen de nada Porque se lo meten todo Dijo Tenlo personal Tenlo personal Ahí viene la banda De la pelea con la mía Los grupos Y se armó la baila Que un hombre me llevó Para una segunda planta Me goció Amigo Venga para acá arriba Y yo mirando el pleito De arriba Y eso Tenemos un grupo Mío O sea que la tiradera de ahora Estamos hablando En los noventa Todo eso Si, si, si Pero la tiradera de ahora Son musical En el despelear de verdad El grupo mío Iba a apoyarme A mí en los míos Y el grupo del otro Hablaba El pleito entre ellos Y ustedes nunca se fajaron Físicamente Yo no Yo nunca a mi lado Juan Bautista era delgado También como Marino Pérez No, Juan Bautista era fuerte Después que comenzó Le dio la diabetes Lo puso Sequecito Y bregando Usted sabe Con cosas Que no son buenas El hombre Se fue deteriorando ¿Usted estuvo cerca De los últimos días De él? Si, yo recuerdo Que la última vez Tocó un sitio allá Un negocio Que le hice en el moli En esa semana Que ya estaba Que ya se veía Que no estaba bien ¿Él murió allá En Santiago? No, no Él murió aquí En la capital De una hija que tiene Por eso fue Que el día Si usted busque Ese entierro Ese hombre Eso da pena Ahí no fueron 15 personas Quiero enterrar En un cementerio Por ahí Con la hierba Más grande que usted Y con la misma canción Que la gente cree Que eso es de él Ojalá que los dos Sean felices Que el mundo Le sea distinto Eso de Marino Pérez Pero él lo grabó Como tenía Asesina sin matar Usted pega un disco Todo lo que esté ahí Se va a escuchar Y por eso Mucha gente cree Que eso es de él Ah, pero mire Yo pensaba Que era de él No, si usted busca Marino Pérez Eso de Marino Pérez La ruta desaparecida Se llama Sí, yo la he visto Pero con Juan Bautista No, es por eso Lo estoy diciendo Porque él fue Que la pegó Porque pegó El tema Si a quien sí Tiene la ley De condenar el amor Al meter todos esos temas ¿De quién es esa letra De asesina? De Juan Bautista Él escribía Sí, sí Escribía muy bien Wow, tremendo Sí, escribía Y Las puertas romperé Ay amor Ay amor Tanto que te he buscado Al mundo yo he preguntado Hasta el cielo yo me iré Y si no me abren la puerta La puerta yo romperé ¿Verdad que sí? Ahora yo lo he entrevistado A usted En este pedacito ¿Cómo usted conoce Tantas canciones? Para conocer eso Hay que ir a unos sitios jodones No, no, no No, yo no he ido Yo no he ido ¿Usted pasaba por algo O quedaba algo cerca de usted Yo soy una estudiosa De la cultura popular dominicana Del humor Del merengue Y de la bachata Yo le puedo decir El repertorio entero De Juan Bautista Que me encanta Yo le empezamos La entrevista Cantando Ahí vamonos Que ahí es que se cierra La fiesta El padre Ok, ok Entonces él Juan Bautista Él escribía su canción Él mismo Pero la puerta romperé Ese disco es de un bachatero Que es de San Cristóbal Se llama Daniel Morillo Que ese fue el primero De esa canción La puerta romperé Y está vivo ese Daniel Morillo Claro, claro Tú tienes que conectarme con él Claro, sí Y Rochi Ese de él Rochi Sí, eso es de él Rochi era una mujer De un amigo de él Que se llama Carlito Por eso que él dice Si me falta Rochi Carlito me dijo No, no Pues yo te lo pido ¿Dónde es a Rochi? Pues yo te lo pido Ese Se me fue Teresa Ajá Ya no me hace falta Porque tengo a Rochi Que es la que me mata Que es la que me mata Ok, entonces Esa canción Esas son letras de él Que se las sacó a Carlito El amigo de él Porque la mujer que tenía No era de Juan Bautista Era de Carlito Y él dijo Sácame una canción Para mi mujer Y él le sacó eso Porque era un hombre Se le ingeniaba de una vez Mira Mira cómo surgió ese tema De vámonos Yo estaba Yo estaba tocando Un sitio Que le decían Rancho Merengue Uno de los negocios Que había más pegado Que se quemó en Santiago Y yo estaba Una noche Y yo tenía Una novia Ese tiempo Una señora Que era italiana Tenía como Tenía como Setenta años Pero si una muchachita Chiquita A usted como Que le gustaban Mayores Sí, claro Sí, porque Yo no voy a ligarme Con rasos Yo no me ligue Con rasos Con mayores Entonces Ella era como Así, baritica Pero me dieron Una cosa linda Los ojos Azulitos Y ella dijo Esta noche En la fiesta Eh Yo te gusto A ti Digo Claro Hasta la tambora Me dijo Ah, pues está bien Y que tuve De mi Digo Oye Si todo lo que tú tienes Me gusta Si tú no tienes Pregunta Pues yo no te voy a dar Mi secreto De lo que tú me gustas Porque tú después Abusas Cuando la mujer Sabe lo que le gusta Cuando la mujer Sabe lo que le gusta Lo de ella Abusan del hombre Y entonces Vamos ahora Para Pan B1 Que era un negocio Muy mental en Santiago Y ella me dijo Vamos para allá Digo No, yo no voy a salir Para allá ¿Tú me tienes dinero? Digo Claro que tengo dinero No, pues si tú no tienes Vamos, yo pago todo Vamos, yo pago todo Digo Dice Yo tengo Si tú quieres Si es porque tú estás sudado Yo tengo un mal perfume Y tengo caché también Digo Ah, pues tú una canción Y era Dice Vamos Que van a ser las 12 de la noche Y esa misma noche Llegué a mi casa Y le puse La dama Y yo la conocí Y me dijo otra cosa Y yo Conocí a una linda chica En una fiesta Que toqué Y me abrió el perfume Que él cargaba Un mal perfume Y también Un mal caché Iba a ser las 12 A las 12 de la noche Cuando la fiesta terminó Esta linda muchachita Ella a mí me conquistó Vamos Y ahí fue arreglando La cosa ¿Una muchachita Que tenía cuántos años? Ella Como 70 Pero como 70 Pero que yo tengo Que arreglar la cosa ahí Pero es como Le digo yo a esa mujer No, pero verás Es como le digo a esa mujer Y la que se lo llevó Para Santiago Le llevaba 25 años Sí, sí ¿Y en qué terminó eso? No es porque me interesa La vida ajena Pero en qué terminó eso No, no Esto sabe como Como normalmente Tú sabes que Dios Dispone Y nosotros Hacemos la cosa Pero Cuando la cosa Tiene que llegar a su final Que ya Dios dice Que ya no más Tuvimos que separarnos ¿Cuánto tiempo duraron? Durábamos como 12 años ¿Y no tuvieron hijos? No, porque ya Eres estéril Yo sí Pero usted tiene sus hijos 33 ¿33 qué? Hijo ¿Cómo así? Hijo 33 ¿Que usted tiene 33 hijos? ¿Con cuántas mujeres? Como con 12 Pero esa es la suerte Que Marino Pérez No le dio consejo A usted cuando le decía Póngase a buscar mujeres A Bebé Romo Usted le dijo que no Que quería llegar a alguien Y tuvo 33 muchachos No, porque yo no la buscaba En fiesta Lo miré al privado Cuando yo llegué a Santiago Cuando yo llegué a Santiago Que yo Pero ¿Cómo así? Oiga, cuando yo llegué a Santiago Que yo Ese tema se pegó allá Vámonos Es el tema Yo grababa 21 CD Y todo lo que yo grabo Y todo lo que yo grabo Y como quiera Esa es la canción Que la gente Buscaba Yo sabía que lo que pasa Faltaba expandirse más En la promoción Y ahora con las redes sociales Usted sabe que no hay que bregar mucho Hay que subir Y bregar Tengo un muchacho Ya que la miento mucho a usted Que el admirador suyo Llama William Promotion Y él Se puso a trabajar Tony Vamos a trabajar ese disco Donde quiera que iba A los negocios Y hay una tipa Que allí hace promoción Que en las redes Ya está bien así Nos fuimos metiendo Pero ya después Que Tony vio Que la cosa también De último Agarró el tema Porque ya está muy fuerte Una tipa que dicen Como la americana Que anda con un moreno Que baila En los concursos La alemana Sí Y Miguel Cepede Lo grabó también Y ya Con esa gente Agarran Tú sabes Que es lo que es Entonces los 33 Hijo Dale la conexión Que tenemos Que vámonos Oiga bien Cuando las mujeres Escuchaban Siempre estaban afuera Porque antes De la zona franca Tenía mucha gente Y yo tocaba Cerca de los sitios Que había zona franca Toda esa gente Terminaban en mi fiesta Las mujeres Le fui gustando Ellas mismas decían A mi me gustaría Tener un hijo tuyo Que se yo que De van a ir cosas Y usted que no es tacaño Empezó a regar No yo para no regar mucho Yo vamos a darle eso Y usted lo besó 33 hijos Claro Sí Yo con mis hijos Y lo mantuvo Vos 33 hijos Claro Lo que nunca busqué Mujer Salta para atrás Porque hay que Este problema De los ojos Azules No Los ojos azules Del bolsillo Porque yo decía Si yo Si yo me meto Con una mujer Cualquiera Hay un día Que yo no puedo Darle para el muchachito Ahí estoy yo Con este alicate Di que en una fiscalía Allí parado Que tiene Tony Berroa No que la mujer Lo trajo Por una pensión Siempre me cuidé De eso Que la persona Que yo tenía Tenía más que yo Por ejemplo En ese tiempo Llegaron a parir Cinco mujeres juntas El día Una parió O sea que Anthony Río Era un muchachito De teta Alante de usted No no Porque yo llegué Como que Se estaba acabando el mundo 33 muchachos Claro Cinco al mismo tiempo Cinco mujeres Cada cual por su lado Esas mujeres Compraban sus canatillas Ellas mismas Nunca me jodían a mi Para lanzar vainas Incluso me decían Quiero parir este Para darte otro más Digo Para darle rápido a eso Ay mi madre El caballo blanco Es el tema de Bolívar Peralta De Bolívar Peralta Que bello tema Aunque ahora tenga Un nuevo cariño En medio de llantos Guardará suspiro Hágame un chín de ese Maestro Antes de que nos vayamos Ese tema Que usted lo hizo también Si yo lo hice En ese tiempo La anunciable aquí 33 muchachos Usted sabe Eso no es nada Cuando le digo Que parían Oiga Son nueve meses Seguramente la mujer Una sola me parió Cuatro hembra De un yaguazo Yo La gente me preguntó Yo me sé Como que yo hice Eso muchachos Cuatro hembra Cuatro muchachas Hembra Una atrás de otro Para que sepa No, no Juntos Cuatrillizos No hombre Si Cuatro hembra Usted tiene Cuatrillizos Si Cuatrillizas Cuatro hembra Y se criaron Y se criaron bien Y en ese tiempo Parió una Dos gemelos Pero se murió uno Y las otras parieron De a uno Fueron cinco Una parió Por ejemplo hoy Otra pasado mañana Otra en cinco días más Eso fue una cosa Duro Usted le daba tiempo De verlo Porque hasta para verlo Da bien que no compre La canastilla Pero el tiempo Que hay que dedicar A esos muchachos Ustedes pasaban por ahí No vuelve a volar Aunque ahora Me debo hablando Tu nuevo cariño No, ya Porque ya Yo vi que Yo estoy en shock Yo vi que Yo estoy en shock Yo estoy en shock Se le equivoco A todos los lados Él tiene mucho Sí Tiene Muchos muchachitos Por ahí Pero yo Los hijos No se niegan Porque si Si usted Una persona Que usted no hace nada Por sus hijos Entonces Imagínese usted ¿Cómo te ve El público Y esa misma Mujeres Que tú te ves A esos muchachos Hay que Educar a los muchachos Ayudar a la madre Con ellos también Tú ves Porque hay hombres Que pintan Y se espantan Y no aparecen Yo no Yo mis muchachos Fueron ahí Yo cogía Una semana entera Para visitar Una hoy Otra mañana Otra pasada Eso sí Terminaba que Fue una fiesta Porque algunas Vivían lejos Y usted vivió Con alguna Usted es soltero Ahora No, no vivió Con ninguna Sigue siendo El solterito De lejos No, no lo tengo Mi pareja En mi casa Finalmente sentó cabeza Claro La bachata No, la cabeza Nunca se ha sentado Sigue caminando La bachata Tumbó todo Cuando usted graba eso En el mismo tiempo En el mismo tiempo De vámonos Porque yo decía Yo decía Que Que por qué será Si los dos bachateros Que pegaron Una canción mundial Hasta que se acabe El mundo Que era Pena En lo que siento Nunca le dieron Nunca le dieron Un casandra Cuando eso se pegó Viene pan y agua Y grabas chiquititas Tampoco le dio un casandra Entonces en ese tiempo Yo saqué esa canción Que yo puse La bachata Me encontré muchos problemas Por eso Con lo típico Que yo decía Ahora yo vengo a cantarle Al merengue y la balada Que si no ganan La bachata Nunca tendrán Sus pegadas Aquí se llegará un día Que el tiempo Se nos dirá Que el que no cante Bachata A concierto No irá Y en la discoteca No metían bachata Ni nada En la discoteca No metían La bachata Y ahora Si no la mete El dueño tiene Que cerrar Se ponían guapos Entonces Yo nunca he visto Un parrandero Amargado con un merengue Y sin embargo La bachata El colazo No le remueve Y se ya La letra Que este hombre tiene El hombre vino De San Pedro Para acabar con uno Entonces Es que le gustaban Lo bueno Es lo típico Que está Loco viejo En ese tiempo No porque Es amiga mía Pero Tiro así directamente En ese tiempo Mire y con Ramón Torres Usted tuvo contacto Con el poeta Sí, sí Mira ya había Un negocio En Rincón Macorizano En ese tiempo En los 80 Y yo Y yo acompañaba A 10 músicos ¿Sabes que acompañaba A 10 músicos Un solo 6 De a 5 Dico cada uno Porque el dueño Porque el dueño Sabía mucho Buscaba un grupo De plantas Plantas Que le va a tocar Todo el que viene Y yo Tocaba la segunda guitarra Basta el mundo Y Ramón Torres Lo conocía En ese tiempo Que él fue Marino Pérez Uno que le decían Julio Morales Que murió La Romana Grabó una canción Que no se van a conocer Así Pero los temas Se conocen Tony Además de Juan Bautista Y de Marino Pérez ¿Qué otros vallateros Usted trabajó De cerca De esos de antes Que ya no están Quizá vivos Víctor Esteves Que fue La canción Que usted aprendió Viviana 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 Que cantaba Que bonito Cuando estoy contigo Era la canción De mi papá Viviana Y ese hombre Ese hombre Escribía bien Víctor Esteves Muy bien ¿De dónde era ese? Dicen que era De para allá De la línea Pero siempre Cuando una gente Se muda a un sitio Van cambiando las cosas Pero dicen que era De para allá Y que supuestamente De por ahí De eso Usted fue Ayubín Usted yo me entero Ese de la Larguito Él tocó mucho tiempo Conmigo Sobró como 12 años La familia le sacó pie Y yo me lo llevé Para mi casa ¿El General Larguito Tocaba con usted? Sí, claro Hasta que murió Que de él se dice Que cantidad De los temas clásicos Del merengue típico Eran autoría de él Pero nunca se le reconocieron Ajá Mire, ay mi madre Que en esta Navidad Él decía siempre Por ese tema Mía que abame A mí un saco de calzandra Nunca me lo dieron General ¿Y por qué usted Nunca le dieron un calzandra? Ay, porque yo nunca Lo he comprado ¿Cómo? Y eso se vende Y él decía eso Nunca Mire, y no hay un tema Que guste más que ese Para Navidad En esta Navidad Sí Es muy triste Es un tema triste Claro Porque hay más Que en esta Navidad De ellos O sea, no es un tema Muy triste Y ese tema Yo, ¿quién no conoce Navidad sin mi madre? General Larguito Y en ese tiempo ¿Y él tocaba qué con usted? Cantando Pero tenía un problema Que después ya Llegaba a todas las fiestas Borrachos Ya los cogíamos Para Chercha De la fiesta La gente le gustaba Para hacer cuentos Y hacer Que todo lo que Era borracho Pero lo que él hacía Le lucía Como tú ves Quedaba bien Y no tenía familia Sí, tenía su familia Pero que no lo aguantaban Era un hombre jodón Ese hombre salía de su casa Durante una semana Fuera de la casa Y aparecía Hace los cinco Hace los siete días Él no iba lejos para eso ¿Y usted le pagaba Un sueldo O le pagaba por fiesta? Yo le pagaba Sí, yo le pagaba Y lo ayudaba En muchas cosas A él Cuando murió Él me dijo Una palabra Una vez Mire macho Usted ve Todos esos temas viejos Vuelven otra vez De nuevo para atrás Me dijo él Y digo yo ¿Usted cree? Sí, porque Hay un problema Que la juventud No conoce esos temas Esa letra de ahora Y de que estos Vagamundos Sinvergüenzas Que andan ahí Tocando reggaeton Hiciendo malas palabras Bajen un poco Se van a meter Los temas De los temas viejos De todo el mundo Y míralo ahí Lo estamos viviendo Mire ese hombre muerto Y pegado Y yo casarante Más que nadie Y Juan Bautista Más que nadie Claro Después de muerto Entonces No es cuestión De la artista Porque dice él Que no Porque si la artista Tuviera Lo tuviera Haciendo en todos los sitios Y la conoce Es que la gente Está reconociendo La buena letra De antes ¿Tú me estás entendiendo? Así es Entonces por eso Mucha gente pregunta ¿Por qué se están pegando Por eso? Porque ya Usted se ha dado cuenta Que el género urbano No está como en antes Después comenzaron A cantar Cosas de doble sentido Sí La cosa Ahora vuelve Porque ahora La gente quiere buscar La letra Para beber romo Y es que lo bueno Permanece Yo pienso que Hay cosas que son Del momento Y hay cosas clásicos Y ustedes todos Son artistas clásicos De nuestra segunda Bandera musical Que cuando viene A veces convierte En primera Reconocida por la UNESCO Como patrimonio Material de la humanidad La bachata dominicana Hemos conversado Con Tony Berroa El solterito del este El macho de la bachata Me dice El más criminal del escenario Bueno El más criminal del escenario Y Lo de macho Se demostró Con 33 muchachos Que yo todavía Lo estoy digiriendo Vamos a decir Sus redes De sus teléfonos Para la gente Que quiera Y no Deme por ahí En una carpetita azul Sí Para la gente Que quiera Contactarlo Y esta canción Que ahí vámonos Que es súper usada En los concursos Que se hacen Porque tiene una velocidad ¿Usted ha visto A los japoneses Bailando? Sí Yo estuve en Japón Maestro Yo sé lo que pasa Con la bachata En Japón Le cuento Bueno Esos temas Esos temas Los tienen ellos Mire Ahí vámonos Eso es un emblema Aquí está el itinerario De Tony Berrón El solterito del este Todos los domingos En Lobera VIP A las 10 de la noche Eso es en Santiago Todos los lunes En Servicentro El Puente A las 10 de la noche En la avenida Joaquín Balaguer Santiago Viernes 10 de noviembre Esto va a salir De una vez En la mexicana Bar En la carretera De Baitoa Domingo 27 de noviembre En el Colmadón Callán 10 de la noche En Valverde Mao Y los días 24 y 25 Está también El Monumento de Santiago El 25 Que es mi cumpleaños Está en Constanza En Rancho Bar Rosario Tireo de Constanza Y así sigue El itinerario Lo vamos a publicar Tiene todo diciembre Bueno Hay alguna fecha disponible Hasta enero ¿Verdad? Y en enero Aparecen Aparecen ¿Y cuáles son los teléfonos? Aquí nos dice Maestro No, no Pero lo ponemos ahora 809 516 6166 Y 829 912 2683 El más criminal Tony Berroa ¿Y en las redes sociales? Todo eso Real Tony Berroa El Real Tony Berroa Entonces vámonos ahí Con vámonos En Real Tony Berroa Ahí aparece el más criminal Ay vámonos Ay vámonos ¿Me puedo parar? Yo le dije Mi cariño Dinero No tengo yo Alcantara Me decía Vámonos yo Pago esto Vámonos Ay vámonos Cuando yo estaba Cantando Ella a mí Me notizó Tu mirada Desfagadona Me conquistó Vámonos Con Alcantara Vamos Con Alcantara Vamos Con Alcantara Un aplauso Un aplauso al maestro Que bueno Vámonos W parlar Verón Tamento Gracias por ver el video